¡Ay, qué gusto! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto! ¡Claro que sí! ¡Señora! ¡Ay, nos puedes lidiar, porfa! ¡Sí, claro! ¡Ahí está! ¡Listo! ¿Qué tal, amigos? Soy Nayo Velasco. Estoy con la señora Primera Cris, gran cantante, intérprete, artista, en todas las palabras, bailarina, la señora Vivi Gaitán. ¡Muchas gracias!